El primer avión, con ayuda humanitaria, aterrizado en Venezuela, no vino de Colombia, no salió de Estados Unidos, continental, salió de donde menos se lo esperaban, Puerto Rico. Mientras estaba distraído el régimen de Maduro poniendo contenedores en una carretera, gol, se lo volaron. Con mucha emoción despegó el primer avión con carga, con varias toneladas de ayuda humanitaria que ya llegó a Venezuela. Está llegando a través de organizaciones sin fines de lucro. Déjeme ser más, lo más claro que podamos ser, porque yo entiendo que hay cuestiones de logística. El cargamento ya salió, le pregunto, ¿ya aterrizó? ¿Ya aterrizó en Venezuela? ¿Ese cargamento ya está ahí? Nosotros con la planificación que hemos tenido, la ayuda de los coordinadores precisamente designados por el presidente de Guaidó, hemos podido identificar algunas ventanas y ya este cargamento llegó. Nosotros vamos a, tenemos en nuestros centros de acopio suficiente producto para de igual manera hacerlo llegar por otras vías. Así que está, ha llegado, está llegando a quien le tiene que llegar. Qué gran ejemplo, estoy yo maravillado, le puedo decir, estoy erizado, erizado se lo digo tal cual, de saber que ya llegó un cargamento de ayuda humanitaria a Venezuela. No le voy a preguntar, obviamente, ni a dónde llegó, ni a qué hora llegó, ni a dónde llegarían más. Pero la magnitud de lo que acaba de hacer Puerto Rico, de lo que acaba de hacer el gobernador Rosselló, de lo que acaba de hacer usted, señor secretario, de lo que acaban de hacer los puertorriqueños, va mucho más allá. Ahora, las imágenes de hoy son contenedores bloqueando el tránsito terrestre en la frontera con Cúcuta. Y mientras se ocupaba el régimen de Maduro en acomodar contenedores en estas vías para evitar el paso de ayuda humanitaria, como decimos en mi país, le metieron el gol por otro lado. Nosotros confiamos que ni el militar va a poder detener esto, porque ustedes tienen que presumir que ese soldado, de alguna manera, tiene un hermano, tiene un primo, tiene un sobrino, tiene un hijo que necesita de estos productos de primera necesidad. Estamos viendo gente que fallece porque no tiene estos medicamentos. Y realmente, reflexionarán por las palabras del libertador que decía, maldito al soldado, que torne las almas de la república contra su pueblo. Y en contraste con esto, les pasó por encima un avión lleno de ayuda humanitaria. A aquellos que tripularon esa nave, esa nave que ha llegado a su destino con ayuda para nuestros hermanos venezolanos, porque el riesgo era muy alto, señor secretario, de esos pilotos que arriesgaron para llegar hasta allá y ayudar a nuestros hermanos venezolanos, era muy alto el riesgo. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir las últimas noticias del mundo. Gracias por ver el video.